Saludos a todos, ¿qué es la que hay? Hoy vamos a ver cuáles son los mejores métodos para subir de reputación rápido y fácil. Vamos a dividir este video en tres partes. Los mejores builds que puedes utilizar para subir de rep rápido, vamos a ver el sistema de puntos y cuáles son las cosas que más puntos te van a dar, y en adición a eso, qué estrategias podemos implementar para sacar estos puntos y sacarle el máximo a nuestro tiempo. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K20, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ok, sin perder más tiempo, vamos al tema. Lo primero que vamos a ver es cuáles son los mejores builds para subir de reputación rápido, y lo vamos a resumir en dos categorías. Bases y escorta, que son point guards y shooting guards, que son los jugadores primarios del perímetro, y todo lo demás, alero, a la pivot y pivots. Ok, así es que lo vamos a dividir. Si eres base o escorta, un organizador puro es lo mejor que puedes hacer si tu enfoque es subir de reputación, y eso lo vamos a ver en el sistema de puntos. Pero en resumidas cuentas, los jugadores que son organizadores puros, le dan más puntos por asistencia, más puntos por aliups, y más puntos por pases espectaculares, y cualquier otro tipo de punto que tenga que ver con organización que cualquier otra posición. Así que teniendo un base o un escorta con el quesito de organizador puro, básicamente le sacas el máximo a esas posiciones. Entonces, en cuanto a lo que son los aleros, ala pivots y pivots, lo que son finalizadores puros son los que más reputación van a recibir. Ahora mismo, una buena recomendación sería un ala pivots, más o menos estatura 6-9, y en la parte de arriba le voy a poner en el sistema métrico exactamente cuánto sería, y de esa manera le puede sacar el máximo, ya que esa posición puede jugar alero, ala pivots, y puede jugar pivots, ¿ok? Estos jugadores, por terminar aliups, por terminar cualquier tipo de mate en contacto, por terminar bandejas avanzadas, o cualquier tipo de movimiento que sea finalizando alrededor del aro, son los más puntos que van a recibir por cada situación, ¿verdad? Por cada una de esas cosas que hagan, la diferencia es significativa, y esto se acumula con el tiempo, ¿verdad? Recuerden que para subir de reputación, esto es un proceso que tarda, ¿verdad? Hay que jugar repetidamente, y para eso es bien importante que tengas los builds que te van a dar más puntos que cualquier otro build. Eso es bien importante que lo tengan en mente. Un buen ejemplo para estos builds sería, en el caso de base, lo que es el organizador puro que yo tengo en mi canal, que es mi build principal, ustedes ya lo conocen, pero les dejaré en el área de la descripción exactamente cómo se crea este jugador, y en cuanto al jugador finalizador, ahí pueden hacer uno como el ala pivot que mostré, en los top 3 ala pivots, ese enlace también va a estar en la descripción, pero lo pueden ver aquí en pantalla. Así que ya ahí tienen dos ejemplos que pueden utilizar, si quieres jugar en el perímetro, o si quieres jugar en el interior, ¿verdad? Uno va a ser el pasador, el otro va a ser el que recibe, ¿verdad? Pero ambos se benefician muchísimo. Esto es especialmente bueno en una relación que jueguen constantemente en el 2 para 2, pero también puede funcionar en el 3 para 3, y en el 5 para 5, ¿verdad? Todo depende de tu situación. Ok, ahora hablemos de lo que es el sistema de puntos. Esta parte es bien importante que la comprendan para que le saquen el máximo a su jugador. Una vez ya tienes tu organizador puro, o tu finalizador puro, ¿verdad? Ya tienes el build que necesitas, y no es necesario que tengas ese jugador, pero es lo más que te va a dar, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Si tienes algún jugador híbrido, que tenga alguno de estas fuerzas, definitivamente lo puedes usar también, pero si estás tratando de grindar full para llegar a leyenda, o para llegar lo más alto posible, es mejor que haga uno de estos builds, ¿ok? Solamente quería aclarar eso. Ahora, en cuanto a los puntos, los enfoques son los siguientes. Para el organizador, lo primero es alley-oops, ¿ok? Hacer alley-oops es lo más puntos que te va a dar, y van a haber unas capturas en pantallas de ejemplos de juegos que he tenido, porque te da aproximadamente como unos 750 a 800 por cada uno. Hay un detalle, y es que no puedes hacer más de 5 por juego, ¿ok? Tengan eso en mente, así que no lo pueden spamear. Por alguna razón, tú que si haces 6, solamente te acredita 5. Si haces 7, solamente te acredita 5. Así que la meta es, primero hacer 5 alley-oops. Luego de hacer esos 5 alley-oops, entonces puedes hacer flash y pass, ¿verdad? Que son los pases espectaculares. Eso es lo segundo que más puntos te va a dar, y finalmente lo que le llaman el pick and roll assist, ¿verdad? Puedes hacer pick and roll assist, y eso también te va a ayudar. Pero el enfoque debe ser alley-oops y flash y pass, ¿verdad? Los pases espectaculares, porque esos son los más puntos que te va a dar por posesión, ¿ok? Así que mantengan eso, hagan notas de esto, porque tienen que mantenerse consistente para que le saquen el máximo. Ahora, para lo que es alero a la pivot o pivot, el enfoque debe ser, por otro lado, recibir muchos alley-oops, eso es lo número uno. Lo segundo es mates en contacto. Lo tercero viene siendo bandejas avanzadas, tales como el hopstep, el eurostep, o las bandejas en giro. Y recuerden que en mi canal hay un tutorial que les enseña cómo hacer todo eso. Y finalmente lo que son las bombas, o también conocidos como los floaters, ¿verdad? En inglés, que son ese tipo de tiro cerca al canasto que como que para y la tira con un solo brazo hacia el canasto. Eso es un muy buen movimiento también que te da muchos puntos, pero es un poco más difícil. Por eso lo dejo último en la lista. Ese es el enfoque que deben tener en cuanto a las movidas, que deben estar repitiendo, spameando constantemente para que le saquen el máximo. Lo mismo aplica para el hombre grande, ¿verdad? Sea la pivot, sea el hero o sea pivot, no puedes recibir más de 5 aliups. Ya del sexto en adelante no te lo acreditan, ¿ok? Incluso yo he visto en algunos casos que solamente te acreditan 4 en el caso del 2 para 2. Así que tienen que ser cauteloso con eso. Recuerden que al final de cada juego pueden hundir el triángulo o Y si están en Xbox y van a poder ver exactamente, ¿verdad? Cuántos puntos hicieron para ese juego. Generalmente con mi organizador puro yo promedio como unos 13 a 14 mil por juego jugando 3 para 3 y eso es un montón, muchachos. Y en el caso de los aleros, ala pivots o pivots pueden ganar sobre 15 mil por cada juego. Esto es algo que se acumula que si lo haces repetidamente y tienes muchos juegos corridos en un día puedes subir un montón. Y esto se lo dice una persona que no tiene mucho tiempo para jugar. Para los que no saben, yo tengo una familia, trabajo tiempo completo sobre 40 horas semanales, subo 3 videos semanales a YouTube, hago directos en Twitch y de alguna manera estoy en el IT1 50% de camino para el IT2. Así que estos consejos son muy válidos. Confíen en la información que les estoy dando. Y es bien importante que si tienen duda o hay algo que lo expliqué mal, déjenme saber en el área de los comentarios y yo les voy a responder, ¿verdad? Y trataré de aclarar esas dudas. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos de jugadas para que vean cómo puedes implementar este tipo de estrategia tanto en el 2 para 2 como en otros modos, ¿ok? La primera jugada que vamos a ver es en 2 para 2 y aquí vamos a ver acabando de sacar el balón cómo podemos aprovechar ese momento para dejar la defensa confundida y terminar en el canasto. Lo primero que vas a ver es que cuando subo, recibo el balón por la esquina del que está sacando el balón y tan pronto recibo el balón ataco el canasto y él ataca por el otro lado. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a menos que los que te estén defendiendo se comuniquen súper bien, realmente hay una alta probabilidad de que fallen en su comunicación y el que sacó la bola inicialmente corre a por la parte de atrás y ahí mismito le puedas hacer el alley-oop, conectes con él, tú coges tus puntos de organización y él coge sus puntos de finalización. Esto es una de las estrategias más fáciles de implementar. Ahora, aquí van a ver otra jugada bien similar. En esta traté de hacer el alley-oop pero por alguna razón no salió el alley-oop. Es tu que. Estas cosas pasan que se puede hacer pero la realidad es que la jugada es la misma. Subo, recibo el balón. Tan pronto recibo el balón, ¿verdad? Ahí mismito el que sacó el balón corre por la parte de atrás hacia el canasto y se le hace el pase y recibimos otra asistencia en alley-oop. Recuerden lo que les dije de que no pueden hacer más de 5 por juego porque pierden esos puntos. Ok, ahora vamos a ver jugadas en el 3 para 3. Bien similares a las que acabamos de ver, ¿verdad? Pero es para que puedas tener un ejemplo y una estrategia en cuanto a qué movimientos o qué jugadas puedes hacer para conseguir este tipo de asistencia fácilmente. Y la primera que vamos a ver es una que yo utilizo mucho en todos los modos pero la vamos a ver en este ejemplo en el 3 para 3. Cuando estés sacando la bola, ¿verdad? El que tiene la bola básicamente es el que va a hacer el pase en este caso. Tan pronto vas a sacar uno de tus jugadores va a subir le vas a pasar la bola a ese jugador luego le vas a correr por atrás hacia la línea de 3 él te la va a pasar a ti e inmediatamente corta hacia el canasto. Ok, y es lo que estás viendo en pantalla ahora mismo. Esto es algo que es muy efectivo de 10 veces que lo intentes si te sale al super y eso es un alley-oop fácil. Especialmente si ese jugador que corta hacia el canasto es bueno finalizando y es bastante rápido. La siguiente jugada que vamos a ver en este caso es en un contraataque, ¿verdad? Lo que es un fast break muy fácil hacer alley-oop en estos casos y tienes que aprovecharlo la mayoría del tiempo que eso es bien importante. Básicamente cogemos el rebote atacamos el canasto y fíjense en que cuando tan pronto yo tomo el balón en vez de correr por el medio estoy yendo por la esquina porque ya yo tengo en mente que detrás de mí va a venir uno de mis colegas atacando por el medio, ¿verdad? Ataco la pintura por el lado y eso causa que la defensa reaccione y se comprometa a mí. Tan pronto yo puedo detectar eso ahí mismito hago el alley-oop y si por no lo había mencionado básicamente le das doble tap al triángulo o Y si estás en Xbox y inicia la animación del alley-oop y terminamos un alley-oop super fácil. Ahí son 700, 800 puntos fácil cada vez que logramos eso y como siempre les digo eso se acumula. Esas son algunas de las estrategias que les quise compartir. No quise seguir trayendo más jugadas porque este video duraría 20 minutos. Esto es algo que sí puedo hacer si les interesa me dejan saber en los comentarios y podemos traer un video más específico a este tipo de jugada, ¿verdad? Como ustedes ya saben que hemos hecho con dribbling y con otras cosas. Así que nada me dejan saber en el área de los comentarios y lo podemos trabajar. Les pido que me dejen su like en este video ya que eso ayuda mucho más de lo que ustedes puedan imaginar. Esperemos que lleguemos más o menos a mil en este video. Estaría muy contento con ese resultado. Chequen uno de los videos en pantalla si no los han visto ya y como siempre digo si es tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video compartan el video nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. Hasta el próximo.